Los sobrevivientes del desierto de Sonora ¿Qué tal? Soy el maestro Erick G. Cárdenas y esto es México antes de México. Y el día de hoy voy a continuar con el relato de la historia de los Comcac. En el video pasado expliqué cómo desde tiempos inmemoriales los Comcac han habitado el desierto de Sonora. Se han movido desde las islas del Golfo de California, teniendo contacto con los pueblos de la península de Baja California y su territorio ha estado limitado por los pueblos vecinos. Al norte los Tohono Odam, al este en la sierra de Sonora los Opatas y los Pimas y al sur los Yaquis. Y estos pueblos que vivían en las zonas más fértiles del desierto de Sonora limitan este territorio conocido como el Gran Despoblado. El corazón del desierto de Sonora que es también la parte más dura para vivir, donde no hay cuerpos de agua permanentes pero que se buscan manantiales, tinajas y ojos de agua para poder acceder al vital líquido. Entonces esta precariedad del territorio en el corazón del desierto de Sonora marcó el estilo de vida de estas tribus llamadas Comcac. En este video voy a explicar cuál fue la relación de estos Comcac cuando llegaron los grupos extranjeros, sobre todo a mediados del siglo XIX. Posteriormente hablaré sobre estos conflictos que tuvieron que enfrentar y que por poco terminan con esta tribu para después hacer una reflexión de la situación actual de los Comcac. Así que si quieres saber más sobre estos sobrevivientes del desierto de Sonora, te invito a que veas este video hasta el final. El inicio del exterminio. Gracias a las nuevas tecnologías de bombeo de los mantos acuíferos, los hermanos Encinas establecen el rancho llamado Costa Rica. Una vez que logran sacar el agua de los mantos acuíferos y poder fertilizar y poder regar todo este gran desierto, entonces comienza la producción agrícola en esta zona antiguamente conocida como el Gran Despoblado, que era el territorio donde se movían estas tribus nómadas de los Comcac. Conforme avanzan en la producción agrícola, los hermanos Encinas buscan atraer a los Comcac para que trabajen en sus tierras y también para enseñarles la cultura mexicana y el idioma. Sin embargo, esto ocasiona varios conflictos. Pues en la cultura de los pueblos nómadas no se acostumbra a quedarse en un solo lugar, ni se acostumbra a tener estos trabajos para arar la tierra, para empezar las zonas de riego, para recolectar los frutos, etc. Entonces no se adaptaban a esta vida de los ranchos modernos. Así que salían de los territorios de los hermanos Encinas y a la vez cazaban a las vacas que traían para pastar en estas regiones. Entonces la manera en la que se empezaban a resolver estos conflictos que tenían con los Comcac fue a través de la violencia y empezaban a atacar los campamentos donde se asentaban estos pueblos nómadas. El antropólogo McGee que visitó la zona a finales del siglo XIX calcula a partir de un análisis de los documentos históricos que los clanes y las tribus que se conformaban en esta zona del Gran Despoblado llegaban quizás a unos 2.000 habitantes, los cuales durante esta época de la expansión de la industria agrícola fueron asesinados en los diferentes campamentos que había en el desierto de Sonora. Para finales del siglo XIX, cuando el antropólogo norteamericano se encuentra en territorio Comcac, calcula que hay una población aproximada de unas 350 personas. Es decir, más de la mitad de los miembros de la tribu Comcac fueron exterminados durante esta expansión de la agricultura en el desierto de Sonora. Y esto es algo curioso porque yo recuerdo que cuando era niño nos enseñaban esta época de la historia a mediados, a finales del siglo XIX, cuando finalmente se conquista el desierto de Sonora. Y se vuelve fértil esta parte árida para la producción agrícola, lo cual no había sido posible en la época de las misiones o en la época prehispánica, pues no existía la tecnología para bombear el agua del subsuelo y regar estos territorios desérticos. Así que la conquista del desierto de Sonora para su fertilización se ve como una gran hazaña de la historia de México. Sin embargo, lo que no nos dicen en la escuela es que esto ocasionó por poco el exterminio de las tribus Comcac que antiguamente habitaban este territorio. Y es que una vez que esta tierra empieza a ser productiva y a tener un valor monetario, entonces los habitantes originarios pasan a segundo término y a pesar de sus valores culturales, a pesar de la belleza de sus expresiones culturales, si no se adaptan a las nuevas condiciones de explotación de la tierra, de agricultura y de productividad, entonces salen sobrando y tienen que ser quitados de este territorio para que entren los nuevos colonos. Y bueno, ya que no podían estar libremente en su territorio, ya no podían cazar, ya no podían recolectar, ya no podían ir a los manantiales, a los ojos de agua, etc. Entonces los eris se tienen que refugiar en la isla Tiburón y de esta manera es como logran salvarse del exterminio, como logran salvarse de los ataques que estaban recibiendo por parte del ejército mexicano y por parte de los rancheros que los querían fuera de este territorio que ahora tenía un valor comercial. Entonces al momento en el que rechazan la evangelización, la educación y el trabajo en las haciendas agrícolas de los encinas, comienzan estas acciones de exterminio donde atacaban los campamentos de los Comcac. A este periodo se le conoce como las guerras de encinas. Pero incluso habiendo salido de su territorio, habiendo salido de este gran despoblado y estando en la isla Tiburón, en 1904 por órdenes del gobernador Rafael Izabal fueron invadidos por el ejército mexicano y se les puso precio a su cabeza. Se le pagaban a los soldados del ejército mexicano 150 pesos por cada guerrero que entregaran muerto y 50 pesos por cada mujer que entregaran prisionera. Sobre este hecho también nos comenta el maestro René Montaño de la comunidad. En este estado de Sonora salió un decreto, convenio 126 me parece, si no me equivoco, y una orden del gobierno para el exterminio de los seres. En los años en los que el etnógrafo norteamericano McGee estuvo en las comunidades Comcac, identificó a dos clanes principales sobrevivientes de las guerras de encinas, el clan de la tortuga y el clan del pelícano, que se habían establecido en la costa y en la isla Tiburón para salvarse del exterminio. El gobernador Izabal estaba encabezando la guerra contra los yaquis y contra los apaches, así que aprovechó esta situación de guerra para también enfrentarse contra los seres. Y lo que sucedió también fue una trampa que hizo aquí el gobernador, puesto que algunos yaquis se refugiaban también en la isla Tiburón. Entonces, aquí amenazó a la comunidad de que si no entregaban a los yaquis, entonces los soldados del ejército mexicano iban a incursionar todavía más adentro de la isla para sacarlos a todos. Y de esta manera fue también que los Comcac se tuvieron que enfrentar contra los yaquis para entregárselos y librarse del exterminio por parte del ejército mexicano. Estos fueron años de mucha tristeza y terror, y también nos hacen referencia a estos sucesos a algunos de los habitantes actuales de la comunidad. Es un lugar sagrado porque es un refugio hace años de los Comcac, de los primeros Comcac que vivían. Y aquí mucha gente perdió la vida en las guerras. Entonces, por ese lado es un lugar sagrado y entre todos los cuidamos. Y buena parte de la razón por la cual la isla Tiburón es considerada un territorio sagrado es porque les permitió salvarse del exterminio, por un lado, y también por otro lado porque fue el territorio donde perecieron muchos guerreros Comcac defendiendo a sus tribus. En la actualidad, como lo platicé un poco en el video pasado, los Comcac reciben a los visitantes y les muestran algo de su cultura, algo de su idioma, de sus cantos. Y en estos cantos generalmente buscan conectar a la gente con la naturaleza. Son cantos de felicidad, son cantos de poder. Los cantos que se cantan aquí son cantos de fiesta, cantos del mar y cantos sagrados de poder, de sanación. Pero también existen algunos cantos tristes que recuerdan la muerte de estos clanes y la muerte de estos guerreros. Y aunque nos comparten generalmente muchas de sus tradiciones y sus cantos, estos cantos tristes en particular, solo se los reservan para ellos mismos. Nosotros nunca los hemos escuchado. Espero que te esté pareciendo interesante este tema y en este punto del video, como siempre, te quiero recordar que si quieres que esta información llegue a más personas, a mí me ayuda mucho que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios y que si te está gustando el video, déjese el pulgar arriba. Siempre aprecio mucho la manera en que la gente puede disentir de mi forma de pensar de manera respetuosa, pues eso enriquece el diálogo. También aprecio mucho las palabras de aliento que siempre dan las personas para que este proyecto de México antes de México siga creciendo. Así que una vez dicho esto, te invito a continuar viendo este video. Al momento de iniciar la Revolución Mexicana, se termina la guerra contra los yaquis y se terminan las acciones de exterminio por parte del ejército mexicano. Algunas de las tribus de Sonora, como los mayos o los yaquis, van a pelear junto con los ejércitos del general Obregón al centro del país. Por otra parte, los CONCAC empiezan a acercarse un poco de la isla Tiburón a la costa nuevamente. Ya cuando termina la Revolución Mexicana, por ahí de los años 20, se establece un club marítimo en el actual poblado de Bahía de Quino. Un club llamado Quino Bay Sportsman's Club, donde llegaban aventureros estadounidenses a consumir alcohol, que estaba prohibido en su país y a realizar diferentes torneos pesqueros. Es aquí donde los CONCAC empiezan a entrar en contacto otra vez con los colonos para comerciar el pescado que obtenían de sus playas. Y cuando estalla la crisis económica en Estados Unidos en 1929, y que tiene muchas repercusiones también en la economía de esta zona fronteriza del norte de México, entonces el pescado empieza a ser más vendido por encima de la carne de res que era más cara. Así que los CERIS empiezan a asentarse en algunas comunidades pesqueras en lo que es actualmente Bahía de Quino. Sin embargo, ante la presencia de otros grupos de pescadores y otras cooperativas pesqueras, los CONCAC siguen regresando a su territorio en el corazón del desierto de Sonora y en la isla Tiburón. Aunque ya estaba bastante ocupado por las nuevas zonas agrícolas, y se establece entonces una comunidad conocida como El Poblado, lo cual es curioso porque es en oposición al Gran Despoblado y que tiene el nombre oficial de Miguel Alemán, pero que generalmente aquí lo conocemos o bien como El Poblado, como La Costa o como la Calle 12. Y de manera interesante, conforme se siguió desarrollando la agricultura en esta región de la costa de Hermosillo, en lo que fue antiguamente el territorio CONCAC, bueno, una serie de grupos indígenas pero ahora de la zona mesoamericana han sido atraídos a trabajar a estas regiones agrícolas. Y la zona del Poblado, Miguel Alemán, es una de las zonas lingüísticamente más diversas, pues se hablan muchas lenguas indígenas de personas provenientes de todas partes del país. Y bueno, siguiendo con la historia de los CONCAC, ellos fueron atraídos hacia tierra firme y hacia entrar en contacto un poco más con los nuevos grupos humanos en busca de educación, pues se establece una escuela en la comunidad del Desemboque a mediados del siglo XX. Y por esa razón, para que sus hijos pudieran atender a la escuela, es que empiezan a salir de la isla Tiburón y establecerse nuevamente en tierra continental. Una escuela, una escuela ahí en Desemboque, y los que estaban en la isla fueron a... para que sus hijos puedan asistir allí en esa escuela. Y pues ya en el 71, 72, pues ya otra escuela aquí, pues ya los que están aquí se quedan y los otros se quedan ahí en Desemboque. Ya para los años 70, se les reconoce como territorio autónomo esta franja que viene desde el Desemboque hasta Punta Chueca, en los límites de la comunidad de Bahía de Quino, y toda la isla Tiburón como un territorio donde se rigen bajo las leyes de usos y costumbres indígenas y las autoridades tradicionales de los Comcac. Durante estas luchas que empezaron desde las guerras de Encinas, los clanes se fueron reduciendo y esto ocasionó que la comunidad se viera más cohesionada. Actualmente viven entonces en estas dos comunidades, en Punta Chueca al sur y el Desemboque al norte. Y para principios del siglo XXI, se da una cifra oficial de 750 habitantes en estas dos localidades. No obstante, cuando uno pregunta a la comunidad, ellos calculan que son alrededor de 900 personas, lo cual nos indica que se han salvado del exterminio. Y poco a poco empiezan a relacionarse de manera más cercana con los otros grupos humanos ya asentados en la región. Es mejor que estemos todos allá en el continente para que la isla no esté contaminada ni nada. Cuando les pregunté a algunos miembros de la comunidad si había algún plan por parte de las autoridades mexicanas por pedirles disculpas por todos los agravios hechos en la historia reciente, por parte de los grupos agrícolas o por parte del mismo gobierno mexicano, me dicen que no hay realmente ninguna solicitud por pedir esas disculpas, pero tampoco de su parte existe el requerimiento de ese perdón. Pero incluso nos dicen que al parecer todavía los tienen un poco en la mira, pues no les abastecen de agua, como debería de ser para las comunidades donde viven actualmente. ¿Ha venido una disculpa oficial por parte de alguna administración o algún gobierno? No, en esa parte nadie ha reclamado, ¿verdad? Un perdón o un tratado de paz o así, no, no hay nada. Me parece que todavía sigue en la mira a estas tribus, según lo que yo entiendo. Por ejemplo, ahorita no tenemos agua, no tenemos nada, ya casi un mes sin agua, pero ningún gobierno se preocupó por esa parte. Y bueno, también como lo he mencionado, el 21 de septiembre de este 2021 se ha designado como el Día de la Reconciliación, pero no bastarían solamente unas palabras o un discurso político, sino que se requiere atender las necesidades de estos grupos indígenas y también brindar las formas de que se sigan desarrollando en su bienestar material y en su bienestar físico y su salud. Pues en México muchas veces se ha asumido que para buscar ese progreso, para buscar ese desarrollo material y para buscar el bienestar como personas y como sociedades, lo que se requiere es dejar de lado las tradiciones, dejar de hablar los idiomas nativos e integrarse a la cultura moderna. Sin embargo, como lo han mostrado muchos de los países más avanzados en el continente asiático, no es necesario dejar las formas tradicionales, los valores tradicionales, creencias y lenguas para buscar este avance social, este desarrollo que permita un mayor bienestar en las comunidades indígenas en México. Y en el caso de los Comcac, son una de las más particulares, pues son uno de los pueblos que dejó la vida nómada de manera más reciente en el continente americano. Además de que son de los pocos sobrevivientes de aquellas antiguas culturas que habitaron el corazón del desierto de Sonora desde hace milenios y que están en contacto con la gente que vivió en las islas e incluso en la misma península de Baja California. Así que resulta muy importante que esta cultura haya sobrevivido tantos embates por su territorio y que se haya salvado del exterminio y que en la actualidad aún así nos reciba con los brazos abiertos para mostrarnos su bella cultura, sus cantos y su percepción del mundo que siempre nos enriquecen como seres humanos. Pero ahora, tú dime qué piensas. Es cierto que no podemos cambiar los hechos que ocurrieron en el pasado, pero ¿qué te parece que podríamos hacer el día de hoy para que las generaciones futuras cuenten un relato histórico distinto donde no haya violencia, donde no haya exterminio, sino que haya este encuentro entre las diferentes culturas que compartimos el territorio? ¿Te parece importante que estas culturas tradicionales sigan vivas y cuál sería la mejor manera en la que podrían interactuar con la gran diversidad cultural y formas de vida que tenemos en nuestro país? Bueno, te agradezco mucho haber visto este video hasta el final. Estaré tratando de poner más información en las redes sociales para poder seguir comentando y poder traer más información que a lo mejor no la puedo poner muchas veces en estos videos porque los haría demasiado largos. Así que si quieres seguir profundizando, te invito a que veas mis redes sociales que dejo aquí abajo. Y si quieres ser mecenas de este proyecto, también te invito a que realices una donación voluntaria en mi página de Patreon, lo cual me va a ayudar bastante a seguir creciendo este proyecto de México antes de México. Y llevar una historia distinta y llevar historias regionales y cosas que no se conocen tanto, pero que son muy importantes para la historia de México, de nuestros países hermanos y de la humanidad. Si te parece interesante este contenido, te pido por favor que lo compartas. Así que bueno, muchas gracias por tu atención. Yo soy el maestro Erické Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima. El maestro Erické Cárdenas y el maestro Erické Cárdenas y el maestro Erické Cárdenas. El maestro Erické Cárdenas y el maestro Erické Cárdenas y el maestro Erické Cárdenas.